El Santo de hoy, de libro, hoy recordamos a este santo, del Padre Luis Gutiérrez Puyo. Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Sean bienvenidos una vez más a esta subcapsula El Santo de Hoy. Hoy, 8 de marzo, celebramos a San Juan de Dios, quien fue religioso. San Juan de Dios nació el 8 de marzo de 1495 en Montemayor, Portugal, cerca de Lisboa. A sus 45 años de edad, vivió alejado de Dios. Pero tras la predicación de Juan de Ávila, sintió el llamado fuerte de Dios a quien lo invitaba a dejarlo. Es por eso que él vendió todo lo que tenía en su posesión y lo repartió entre los pobres. Su cambio de vida impactó a muchos de sus conocidos, por lo que lo llamaron loco. Tiempo después, lo metieron al manicomio. Es ahí donde San Juan de Dios se da cuenta del trato cruel que tenían hacia los dementes, quienes eran tratados también como animales. Esto fue lo que lo llevó a dar su vida por los enfermos. Cuando salió del manicomio, convirtió su casa en un hospital. Y él mismo era doctor, médico y amigo de aquellos enfermos. Por las noches, él salía a mendigar el pan, diciendo, Hacer el bien, hermanos. No hay que dormir si a Dios queremos servir. Esto duró en el servicio 10 años. Cuando sintió que le llegaba el momento de su muerte, San Juan de Dios se arrodilló y exclamó, Jesús, Jesús, en tus manos me encomiendo. Murió a los 55 años de edad en 8 de marzo de 1550. También es fundador de los hermanos hospitalarios. Y también es patrono de aquellos que trabajan en los hospitales, de los que propagan libros religiosos. Pues, ahora que ya conocemos más de la vida de este santo, pues los invito, hermanos, a que nosotros podamos imitar una de sus virtudes, que es la caridad. San Juan de Dios solía decir que también la caridad es como el agua, que mata el fuego. Así, la caridad también mata el pecado. Pues, pidamos juntos su intercesión. San Juan de Dios ruega por nosotros.